El IBEX y el resto de Europa extienden las alzas del lunes. Los electivos se desmarcan con nuevas subidas del 3% ante el paso atrás del virus en el viejo continente. El optimismo se ha impuesto también en Asia y especialmente en Wall Street. En Estados Unidos se vivió este lunes un rally del 7% ante esa idea de que lo peor ya ha pasado. En el caso español, Arcelor se dispara más de un 20% en plena negociación de dos ERTE, uno por fuerza mayor y otro por causas económicas. Volviendo a Europa, sus ministros de finanzas se reúnen este martes para tratar un plan de ayuda colectiva. El objetivo está claro, reparar los daños económicos causados por el brote. En Reino Unido, Boris Johnson sigue siendo noticia tras ser trasladado a la UFI para seguir combatiendo su propia batalla contra el virus. Finalmente, el petróleo rebota un 3% y sigue pendiente de cualquier acuerdo de la OPEP y sus aliados para recortar su producción.